Que roce la narizona Porque voy a pasar y pasar, mija Voy a pasar y pasar Todos los días por tu casa Hasta que me digan tu mamá Quieres ese hombre Y que tanto polo se atasca Que tanto polo se atasca Quieres pero no te molestes Porque soy perseverante Y es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Desde que te conocí Y ay chiquitita Asómate a tu ventana Oye los ruegos del hombre que tanto te ama Me gustaría que me digas una esperanza Para no andar pase y pase por tu casa Y porque no quiero pasar y pasar, mija ¿O no, compa Cristian? Seguro que sí, mi compa Julio Puro impostor de Sinaloa, compadre F-U-Record Y no vas a sellar Puro F-U-Record de Junt Compa Cristian Medrano Y espero no te molestes Porque soy perseverante Y es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Desde que te conocí Y ay chiquitita Asómate a tu ventana Oye los ruegos del hombre que tanto te ama Me gustaría que me digas una esperanza Para no andar pase y pase por tu casa Y ay chiquitita Y ay chiquitita Fue un postore Y ay chiquitita ¡Eh!